Pues sí, porque nosotros desde noviembre ya nos estamos preparando para venir al Tajín. En noviembre ya ellos ya nos avisan la gente que va a estar aquí en el Tajín. Y pues yo ya voy y los visito para ver quién, el grupo que ellos soliciten de Sonora, bien. Que sean indígenas, ¿no? Tradicional. Pero ahora que hubo oportunidad de dar a conocer nuestra danza tradicional, que es el símbolo de Sonora, como es la danza del venado, humildemente nosotros la presentamos aquí. ¡Suscríbete al canal!